En el inicio del Congreso Anual de Oncología Pediátrica, que reúne a un selecto grupo de médicos especialistas de Tlaxcala y la región, se realizó la firma de convenio de colaboración entre la Asociación de Médicos de Santana AC y la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, en donde la Unión de Lazos de Cooperación Institucional permitirá nuevas áreas de oportunidad, cooperación y desarrollo entre ambas partes, como lo expuso el Rector, el Deputador Público Certificado, Gregorio Cervantes Serrano. La firma de convenio con la Asociación de Médicos de Santana AC conlleva dos compromisos muy importantes, uno que es institucional a través del desarrollo de la educación y formación de nuestros enfermeros y médicos en fisioterapia y el compromiso de la salud con la sociedad tlaxcalteca, el que se capacite y le crece sus congresos con temas de actualidad en el en nuestras instalaciones, pues nos lleva de la mano a que muchos jóvenes o jóvenes de nuestra institución participen en esos eventos, en esos cursos y en esos temas, lo cual va a ser pues una forma de actualización y el contacto con médicos que tienen sus hospitales, que trabajan en sus propios consultorios y que de una u otra forma nos están dando la apertura para hacer una bolsa de trabajo para nuestros jóvenes, que puedan practicar, que puedan laborar ya directamente con los médicos. Se espera la fluencia de 200 médicos, cuando menos, y eso pues nos va a permitir que el contacto que tengan con nuestros jóvenes estudiantes, con nuestro profesorado, que conozcan nuestras instalaciones, es pues que crezca nuestra matrícula y que crezca la oportunidad para los jóvenes a que tengan y desarrollen su profesión dentro del área de la salud. A este importante acto estuvieron presentes por parte de la Asociación de Médicos de Santana, Petronilo Escobar y Marcos Villar, así como la rectora adjunta de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Marcelina Cruz Ordaz.